Agita tu vida, agita, agita, cambia tu forma de vivir, sé como eres, no, agita tu vida, agita, Blizz, el yogur líquido de Mistlé, la bebida saludable, 100% natural, agita tu vida, agita, Blizz. Ahora la calidad de Blizz se comparte para disfrutarlo en grande. Blizz, el verdadero yogur líquido, 100% natural, ahora también en tamaño familiar.